Llevo la vida de un triste payaso, me ríe por fuera y llora Hola triste basura, vengo para que tengas un viewer más poco a poco Estas do caca conchetumare, sube tu medalla para que juegues con Proplay Gracias hermanito Ya pero que chucha, esperas para entrevistar a Ethan Smith e Van Der Kispe Tanto le tienes miedo, tanto le arrugas, correlon toriwo Si le tengo, ya te he dicho, le tengo miedo a un desconocido bro Más bien dime de que tengo miedo Abre la boca Niños mencionen profesiones de sus padres El mío es arquitecto, el mío doctor, el mío abogado Y el tuyo de Invert Bejar, el mío es payasito virtual Ahora se pone sumiso porque se ha dado cuenta que lo que ha dicho fue algo incoherente Ahora le iba a invitar a un debate pero se nota que no ¿Coherente? Primito lindo la única moradera que te enseñaste Es que no debo dejar que un cara de hija me trase y se baile una rica timba con mi placa Dito una consulta ¿Qué opinas que Dayanita se fue de JB para hablar mierda por el canal? Un mis es tu madre Podremos ser mil gatos, cuatrocientos gatos, cincuenta gatos o diez gatos Yo estaré contigo Iguito para decirte que eres un cholo de mierda Paga tetas cachudo hijo Chévere manito Cierro catre batería a ollas viejas Hola señor tome estas botellas ¿Cuál es su nombre? Me llamó Iguo y pensé que el stream me daría de comer Desde ahora voy a ahorrar plata Ya no se olviden de donarme para que no sea un mendigo Iguo ayer DBK se echó toda la culpa del porque eres maricón Dijo que siempre te pateaba la cabeza y nunca te enseño a defenderte Gracias Iguo por tu stream Me enseñaste que existe gente tan pero tan pobre que lo único que tienen es dinero Buenas noches Iguo recién entro al stream Y mi cuenta de locopipo está baneada si te dije bien claro que había otro idiota con mi nick broarrr Si ya se ya Habla con el Juan Luis que te ayude Tienes Shadow Blade Era muy obvio ya pero igual quería pusear Si no hubiera tenido Shadow Blade Normal Buenas noches cholito otra noche que eres infeliz baneado Y siendo la vergüenza de trobo por ser cachudo a cuantos estarás hoy El push me parece que les va a hacer perder Porque solo está farmeando Sin motivo No está teniendo impacto Ahora me van a decir que yo he hecho Yo he matado al bot huevón Puta madre ya van a empezar otros mongólicos ahorita Oye huevón mataste al bot concha tu madre Nos separamos igual No puedo seguir viviendo con el huéfano del ocho que me robó mis juguetes de plástico Yo igual el pico llorón Solo me queda insultar a la señora madre de mi suscriptor Porque no tengo manera vender con argumentos consistentes sobre las incoherencias Mente tu mataste al bot cholito Te duele escuchar tus verdades cholito mañoso traición a la patria Jaja al final el cachudo que ampalló Magali Es el cuto jajaja otro más que se une al club de cachudos ¿El cuto es? 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 ¿Hurmanito al cuto le hicieron el mismo que a ti cuto? Ah quería ver esa huevada Cancela cholo concha tu madre El bordo está pegando clips Y el cuto está fedeando paisanito No higuito el bot No se murió Solo que reflexione Y me arrepiento de insultarte Jaja que chucha Yo paro hasta que saltes por la ventana mierda No peleen ahorita por favor Justo cuando me esté alejando Ya apago el rey de trovo bufón Ya podrás comer ahora agradecerle El rey de trovo seguramente ha pagado Porque se tiene que tuvear a tu vieja Vamos en turno nosotros Nos turnamos Rey de trovo Estos chupatingas hoy ¿Por qué no tú streameas hermanito Y te esfuerzas diariamente Para tú ser el rey de trovo? A ver No lo haces porque ya sabes que eres una sabandija Cholo baboso Jajaja Puta estaba FK He aparecido sin ver Y no he visto Y no he hecho nada Puta por minimizar huevón Ha aparecido He visto que estaban peleando Y me metí a la chacra No vi nada Se nota tu envida Maldito presuñento No hay duda Que el enemigo de un peruano Es un kuzqueño El rey del trovo Es muy benevolente Al apagar Sabe que otros deben tragar también ¿Rey del trovo? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí El rey del trovo Ya, ahí, ahí Tranquilo putiguo Ya se unió uno más Al grupo de cachudos Se acabó la fe del kuto Claro, iguo Hay abandono Mi carrera Y me vuelvo streamera Y abandono Mi carrera Y me vuelvo streamer Para ser un fracasado Un idiota Como tu kak Tranquilo Toriguo Coroba de bufalo Cachuriguo En un rato Traigo toda mi gente De la mafia Y del sindicato Agradece Y agachame la cabeza Yoel Que cutiguo Yo un serranito Que no puede Ni jugar bien Al videojuego Dota 2 Encima Baneado Cachudo Y come pingas Buenas noches Primito lindo Que opeinas Sobre la agresión Contra las mujeres Yo tu fiel seguidor John Kelly Estamos haciendo 3-2-2 No me debía descuidar Puta madre Iguo Al final Se timbearon A la mujer Del kuto Nadie está A salvo De cara De bache Te recomiendo Las tías De mi prosor Es más De como Jugar Luna Carry Esos ítems Debes sacarlos En early game Y los sacas En late Y se ve El nick Bueno Iguo Fue un gusto Conocerte Pero tu stream Me parece En plus Faría Muy gris Y monotono Yoko Coliso Iguo El kuto Dí Que no harán No te vayas Hermanito Que es que te regue No entiendo Hermano Que es esperando Ser un nero Alto Chalón Y que tu mujer Te haga cachudo Con un pelado Blanco Y viejo Eso debe doler En el orgullo Que gracioso Es ver como juega Este divino Así dice Tener el nivel De un inmortal Top 500 Me da risa Caja Pierde no más Porque el prosor Hueveando Se coge a pacás Y tú con todo Tu esfuerzo No puedes llegar A tres dígitos Explica esa nota Vajigo Yo soy malo hermano No se juegue Saluda a tu hermano El kuto Terrible Cachudo Concesumare Otro huevón Que mantenga a su mujer Como su jajaja Pobre huevón Y su madre huevón Dos veces el lag Se mete solo Loco Igbo verdad Que a la ambiciona Le dicen mermelada Por dar bien Encima de la galleta Jajaja Yo sucio Billy Ahora culpa De quien es solo De mierda Antes era culpa Del cara de galleta Ahora es culpa De tu joroba O de tu enanes Chola chupan Epes bordo ceboso Se comieron a tu mujer En tu cara Que mierda No me hace reír En cinco minutos Tendré que irme Y no entraré más A tu stream Saben que chicos El axe que me estaba Carreando al principio Ahora me pedea Y juega mal Para ser justos Mejor se cancela Y pasamos para la sigla Oye guatontito Tú como presidente Del club de toros Que también se tindearon A su mujer Dale apoyo Guatonce Me daría vergüenza Exhibir mis brazos Todo flácidos Cara brillosa Pelo graso Bien desamantios Aliento apestoso Oh dios mío Topu que enfermo Eres ya van dos horas Como pararon Lobsail Y mis balasas Parecen globo desinflado Ya yo yo Yiguito Ahora hazme reír Para continuar Mi sub Cholo de mierda Con cetro y sar Te regalan 300 de daño Pero este cholo Gasta todo ese oro En una lojar Me das pena Cholito Ya ni dota Juegas A ver si tienes razón Ahí si te doy la razón Y bruta de mierda Ahora que chucha Vas a decir Que chucha Vas a decir A quien mierda Vas a culpar Ahora serrano De asqueroso animal No yo la cagué En esos par de toros Pero creí que ya La teníamos ganada La verdad Fue mi culpa Pero o sea Eso no tiene nada que ver Que podíamos ganar O sea nosotros Ya yo hice el toro Hicimos Y puta Podíamos recuperarnos Pero ya No hicimos ni mierda Después de eso El Axe se fue a jugar solo Porque el Axe pensó Según él Yo soy una caca Y se fue a jugar solo Podríamos haber ganado Te llama Estereo Pony Gira en hoja navidad Estereo Pony No vamos Bueno chicos Todos los que han ganado Su apuesta Serán yapeados Ahorita Serán gratificados Enormemente Van a recibir Su platita Hermanitos Acá estamos entrando Al yape Pagando 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 Iguo te mande un yape De confirmación Para jugar con mi saldo De 10 soles Yo Marlon Gracias por tu donación Yo Marlon Yo Marlon Yo Marlon ¿Ah sí? Ahí ya Apure con mi yape Que no quiero estar más En tu stream Ahí ya 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 Hermanito Hermanito lindo El día de hoy Estas regalón Como tu vieja mejor Juega en media baja Para que no faltes Hijo de Pagando O apagando XD Pagando Y apagando Chicos Te acuerdas De mi cholo Con chatumare Y otonio 420 Tu terror Que rico Es verte pagar Cholo Con chatumare Y en chucha Te va a rugar Hijo de Papi Tranquilo Por favor Déjame en paz Estoy haciendo mis finanzas Acá hermanito Déjame ver mis cosas Debe ser Debe de ser Hermanito Está llorando Puta maria Ya estoy llorando Estoy llorando Porque tengo que pagarle Estoy llorando Porque tengo que pagarle Sus yapes Chicos Y pagarle sus yapes A mi me hace Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Por dentro